Bueno, felicitaciones a la tribu del Pantano por ese pesto que hicieron, un pesto, un tallarín verde tradicional peruano con espinaca, es una fusión que llegó al Perú por los italianos, la verdad que muy bien hecha, una sugerencia que se come mucho acá que es con el apanado, ya sea de pollo o de carne de res, entonces, vi que lo hiciste con un pollo a la plancha, quizás si lo pasas por el pollo, lo pasas primero por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado o por panko, le diría me parece un poquito mejor, pero te felicito porque la receta se vio súper rica y lindo tu hijo, felicitaciones, abrazo.